Nosotros somos, al son de la cumbia, la sonora Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su topado Y cuando la gente la va mirando en la playa de al lado Y también la ha apretado, ha apretado, ha apretado, ha apretado, ha apretado Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente Para que no haya tropiezos, y vengas de la mente Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio Disfrutando de la vida, aunque tomando medidas La negra tiene su topado, tiene su topado, tiene su topado Y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado La negra tiene tumbado, hay tumbado Nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado No camina de lado, ya no camina de lado, la sin sharla Cuando la gente se muere Se dice que era tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día Que a mí me vengan a decir la verdad Aguanto ya más mentiras Y se cobró de la vida Aunque tomando medidas La negra tiene tumbado Tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado Y no camina de lado La negra tiene tumbado Ay tumbado Nunca camina de lado Nunca camina de lado Y en la presa ¿Cómo caminan? Esas negritas Con mucho tumbado Esa negrita Tiene tumbado Todos la siguen Por su caminado Esa negrita Tiene tumbado Todos la siguen Por su caminado Tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado